Eh, eh, eh Pensé que nunca iba a salir de ella Terminé solo en donde vimos las estrellas Viendo cómo se ahogaba la historia aquella Que entre boca y en el sí Me preguntaba por qué tú eras así Muchas veces me dice aunque te entendí Pero gracias a Dios que me arrepentí Me cabe duda, tú eres así Una hija de puta siendo infeliz Y no te creo que sigas pensando en mí No te conozco si te veo por ahí Me cabe duda, tú eres así Una hija de puta siendo infeliz Y no te creo que sigas pensando en mí No te conozco si te veo por ahí Me arrepiento de haberte conocido Si no pasaba nunca hubiera sabido Que existe gente como tú y no coincido Porque dice que siempre estás y no te consigo Y a la hora es la verdad Ni el tiempo ni el sexo no te oportunidad Yo me vacío y tú no llenas ni la amistad De lo que una vez pensé que tú serías capaz Sé que yo lo más que te puedo decir Es que por tu desperdiciarme fue que esto se murió Sabía que te iba a repetir Por eso salí de ti sin darte una explicación Lo más que te puedo decir Es que por tu desperdiciarme fue que esto se murió Sabía que te iba a repetir Por eso salí de ti sin darte una explicación Me cabe duda, tú eres así Una hija de puta siendo infeliz Y no te creo que sigas pensando en mí No te conozco si te veo por ahí Me cabe duda, tú eres así Una hija de puta siendo infeliz Y no te creo que sigas pensando en mí No te conozco si te veo por ahí DJ Campesino Mix, 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 mix Mix, 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 mix